Bienvenidos de nuevo a Cocina con Juan Caerro. Hoy vamos a hacer unos exquisitos frijoles negros con negros. Para la elaboración de este plato contamos con frijoles negros, agua, ají, cebolla, sal, un punto de azúcar y comida. Pues nada, para empezar lo primero que hacemos es poner a ablandar 45 minutos los frijoles. Pues nada, ya pasados 45 minutos ya tenemos nuestro resultado, los frijoles blandos. Ahora vamos a pasar a condimentarlos. ¡Suscríbete al canal! Y ya está listo para servir y a comer. ¡Suscríbete al canal!